Señoras y señores, el perseguidor, andamos buscando al verdadero perseguidor, Joan Minaya, que me dice que él está en una fiesta, nosotros fuimos a su casa, fuimos a unos ensayos y no lo encontramos, pero me dicen que él está allí ensayando, síganmelo malo, síganmelo malo. Señoras y señores, Joan Minaya es una leyenda, uno de los mejores músicos de este país, mi amigo, de mucho tiempo, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡El perseguidor! ¿Cómo? El perseguidor. ¿Cómo perseguido? ¿Yo? Bueno, eh, eso tenemos que hablarlo el paso. Ven acá, pues Feli, ¿y? No, yo te... estoy tranquilo, hermano, pero ¿y tú? Todo bien, todo bien. No, a ver si, si, si... Si hacemos... ¿Y qué es esto? No, pero nosotros tenemos una entrevistica aquí, ¿qué ustedes creen? ¿Conmigo? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser? Espérate, espérate. ¿Hacen más ropa? Sí, sí, porque esto es... Espérate, 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 espérate. ¿Entrevista? Entrevista, sí, sí. ¿Por televisión? Televisión. No, ¿es en serio, Feli? Claro, sí, sí, sí. No, 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 no. Es que usted es el maestro de los maestros. Aguanta, 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 aguanta un momento. ¿En serio para televisión? Para televisión y para las redes, tú sabes que esto va por 700 canales de YouTube. ¿Por qué? Es verdad. ¿Va por cachicha remolacha y compañero? Tú me permites. Tú es mi hermano, ¿no? Claro, claro. ¿Tú me permites llegar a mi casa y ponerme a andar? No, no, maestro, no. Además, se ve bonito así. No, 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 no. Es que no da tiempo, que tengo ya dos semanas buscándolo. ¡Si se me va ahora! Después ya sea de noche. Así es que vamos a ponerte por el radio. Para el distanciamiento. Espérate, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo tú supiste que estaba aquí? No, porque a mí me dicen, yo abrigo todo, es el perseguidor. ¿Este es el perseguidor? Sí. Borró, él me dijo, él ensaya. Borró el chivato. Borró, borró. Borró, él me dijo, él ensaya un bolisito que está en la breza. Le digo, lo voy a atrapar ahí. Bueno, yo no estaba aquí ayer. No, él me dice que usted ensaya. Usted viene aquí a... Sí, sí. Pero, ¿qué usted ensaya, maestro? ¿Quién toca más tromunco? Y se ensayan los músicos. No, 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 no. Lo que pasa es que nosotros, los músicos, tenemos que terminar los instrumentos siempre. El músico que abandona los instrumentos, abandona su carrera automáticamente. Por eso es, mientras la vida yo tenga, yo tengo que seguir con un eterno amigo. ¿Qué tiempo, maestro, usted tiene ya haciendo música? ¿Haciendo música? Sí. No, no, no. Dígame qué tiempo, porque yo lo conozco a ustedes a partir de la dj. Yo lo conozco. O sea. Bueno, haciendo música, yo produciendo música. No, no, no. Toda la vida. Toda la vida eso es suyo. Toda la vida. Desde ahí yo lo conozco antes de la dj. Mucho antes yo hacía música porque yo viví en Holanda. En Holanda, sí. Yo viví también en Alemania, en Francia. Desde allá yo viví haciendo música. Claro. Estamos hablando del año 1900. Y que nadie cuente mis... Mis años. Mis años. No, mis años. Por favor. Yo viví haciendo música desde el año 1982, por ahí, más o menos. 82. Sí, viendo yo ya mis arreglos. Maestro, cuando yo hacía el show, entré en el disco, en todos los barrios, Había un salsero que estaba pegado. En el tiempo en que los salseros estaban pegados. El salsero que estaba pegado era Raulín. Raulín no sé. Estaba pegado con una producción que se llamaba... Los Éxitos. Sí. Los Éxitos. Los Éxitos, sí. Eso fue para Mateo San Martín. ¿Eso es arreglos suyos? O sea... Todo subió la producción entera mía. Tremendo eso. En ese entonces, yo era el director musical de la compañía cubanés aquí. Todo lo que se movía a cubanés, yo era el que tenía que ver con nosotros. A mí alguien me dijo, no sé si fue música. Bueno, yo eso se lo voy a preguntar bien allá. Que cuando Raulín estaba grabando, Raulín sabe que es desorganizado y bebe mucho. Desde la calle. ¿Me vi allá? Sí, ya está tranquilo. Hasta yo bebía mucho y también tú bebías mucho. No, yo bebía. ¿Ahora tú estás? Yo bebía. A propósito de beber, le voy a hacer una pregunta. Es una anécdota que yo cuento. A mí me dicen que hay una nota que Raulín da en Guayabal. Guayabín, Guayabín. Que él no pudo hacerla. Que tuvo que grabarla en Rialcilla. No, eso es falso. Ustedes ven que hablan mentiras. Eso es falso. Todo lo que se hizo ahí se hizo. Lo hizo el viejo Raulín. Aunque dentro de la producción hay un tema que he cantado por Rialcilla, sí. Sí. Pero no se escucha. Ah, pero no está en la producción. Está en la producción, sí. Pero no se pegó. No, no, no. No se pegó. Porque ahora Raulín tiene un swing, maestro. 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 ¿Cuándo? A mí está dentro, sí. Raulín, ¿verdad? Sonero. Sí, 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 sí. Sonero, sonero, sonero. O sea, no estamos hablando de cantante de maquillaje, no. Sonero. Maestro, quizá la gente lo sabe que nosotros tuvimos un tiempo que andábamos juntos para arriba y para abajo. Día y noche. Señor, yo me sorprendí ahora. Oye, honorablemente. Y la gente cree, ¿qué es lo que sea para que no hay un montaje? Entonces, mire, mire, yo no. Mire, yo no. Mire, yo no estoy. Maestro. Yo, eh, en mis años, en mis pininos, cuando comencé con mi propio proyecto. Yo animé a mi orquesta. Yo animé a mi orquesta. Eso fue toda la vida. Yo tuve el apoyo de mi hermano Felipeña al Rey. Ah, no, pero eso fue después de la guiñería. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Mire. No, pero el apoyo que hacen ustedes fue... Increíble. Sí. Pero yo hago una anécdota que nunca me olvida. Que... Porque usted, independientemente de que usted tenga esa orquesta, usted era la reglita casi de todos los peren y camión. Entonces, yo recuerdo que Roland Roll fue a las once de la noche y le pagó una producción. Y le dijo, maestro, yo mañana, mañana a la... A las nueve de la mañana, yo tengo que viajar. Y usted le dijo, venga. O sea, es una anécdota que cambió mi vídeo, yo la hago. Y usted le dijo, no, mañana a las nueve, vaya al estudio. Yo creo que era en audio proceso. O enca, una cosa por ahí. En Quiqueya. En Quiqueya, sí. Y usted le dijo, venga mañana a las nueve, que para que lleve el disco allá. Pero usted le dijo así, eso fue como a las diez de la noche. Pero usted no se paró a hacer nada, ni se paró a arreglar. Porque usted se arreglaba con una guitarra, yo recuerdo. Pero usted, como el seguimos, le mandamos cuatro litros. Compre otro litro y bebe. Y a las cuatro de la mañana, yo veo que el maestro no se ha parado a hacer arreglo ni nada. Y yo le digo, maestro, por lo que a usted le quedó mal a Roland Roll. Y él me dice, ¿cómo mal? Digo, por lo que... Él le pagó un arreglo y dice, eso está hecho. Digo, no, maestro, no. Que él se lo pagó anoche. Y dice, ¿y cómo te ha faltado músico? Digo, sí, sí, eso te ha faltado todo. Y seguimos, seguimos bebiendo, señores. Como hasta las cinco. Pero él estaba escribiendo. ¿Tú te acuerdas? Sí, 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 no. Usted estaba... Escribiendo. Y él me agarró la guitarra así. Sí, sí, sí. Y de ahí entonces yo me fui para mi casa. Y desperté como a las nueve y media, recuerdo. Y trabajaba con Minaya. Y trabajaba con él. Sí. Como a las nueve y media. ¡Ay! ¡Ay, Minaya! ¡Tengo que ir a despertar! Porque él no va a despertar porque me va a mover mucho. Cuando me di... Yo llamé, me dijeron... Yose. Yose, sí. Yose, ¿a dónde está Yose? Él murió. Ay, Dios. Un ayudante. Ayudante de Minaya, sí. Y él me dice, no, Minaya está en el estudio. Digo, ¿en el estudio? Porque ¿cuándo se fue? Cuando yo llegué al estudio, ya Minaya ya ha metido todos los instrumentos. Que en ese tiempo grababa músico por músico era. Y ya Minaya había metido todos los instrumentos. Y ya Ronald Reagan estaba poniendo, ya poniendo la voz. Digo, pero ¿a qué hora se levantó? Porque se supone que ese proceso de poner el instrumento duraba casi dos horas o dos horas y pico. ¿O más de ahí? Sí, sí, sí. Digo, wow. Entonces, esa es una letra que yo hago de lo que es conocer su trabajo. Porque mientras yo le decía, maestro, le vamos a quedar mal. Usted le va a quedar más de la rueda. Le decía, eso está hecho. Y me dice, no, 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 eso está... Es que, ¿cómo que vamos a quedar mal? Digo, con lo que... Con el arreglo que hay que entregarle a las 10 de la mañana. Y dice, no, no, eso está hecho. No, porque el arreglo, de hecho, tú no puedes perderte algo. Porque el arreglo ya estaba grabado. Eso fue lo que tú no comprendiste. Ya. Ya el arreglo estaba grabado, lo que iba a montar la voz era. Ya. Y los coros. Pero ya la música estaba montada. Ya estaba montada, claro. O sea, tú supiste eso, ¿no? No, yo... Lo que yo estaba haciendo en ese momento era un arreglo para otra persona. Pero tú nunca lo supiste, ¿no? No, no, porque... Ya el arreglo estaba ya listo. Ya estaba en su... Maestro, la salsa ha dado un paro igual que el reggaetón. Sí, sí. Entonces, se supone que aquí usted fue el primero, el primer arreglista, aparte del maestro Bertico Sosa, que regaba con los salseros. Sí, el dior que lo tenga en gloria. Entonces, yo no lo vi a usted arreglándole a todos los salseros modernos, sino que más bien el difunto Vitor White y otros arreglistas. Era de... Yo decía, pero ¿por qué no buscaba Miraya? Yo le decía, vamos Robert, ¿por qué no buscaba Miraya? Dice, no sé, pero Miraya, Miraya tiene un swing. No, pero yo le he arreglado casi el codo. Claro. Usted ha hecho muchos arreglos. Sí. Yo le he arreglado... Sí, yo le he arreglado... Sí, yo casi le he arreglado un poco a todos. Lo que pasa es que... Eh... Hay... Por lo menos... Hay temas que... Uy, yo sigo trabajando. No, claro. Yo sé que usted trabaja. Sí, a hacer zapillas, al esmato, a todo... Mira, qué interesante. Yo recuerdo que una vez vino... Vino... Vino Paquito Guzmán. Y usted fue el que le montó la orquesta. Paquito Guzmán, no. A todas las calles, todos los campos. Sí, pero en ese viaje de Paquito Guzmán vino Tito Roja como golista. Ah, sí. ¿Se acuerda? Que andábamos con él para arriba y para abajo. Sí, sí, verdaderamente. Vino Tito Roja como golista, que fue la primera vez que él trajo el disco Ese y Amor. Sí, sí. Que el difunto Pedrito Félix... Fue muy a Pedrito Félix. El de la asociación de Diyoki, que era que promovía todos los discos. Yo lo tengo conocido. Sí, Pedrito, yo creo que él murió. Bueno, él fue, que junto con los sabrosos del Belén y yo trajeré un disco, y él en un paquete, y ese muchacho se pegó aquí, Tito Roja, que murió recientemente. Sí, sí, no me tocó. Entonces, cuando Paquito Guzmán vio la orquesta, porque él decía, el peito que le echaba con Adrianito, que era el que el otro día, que era el productor suyo, el peito que le echaba, que decía, yo no puedo viajar, que yo no me voy a tocar eso igual. Cuando él escuchó la orquesta, él dijo, me la voy a llevar pa' Puerto Rico. Sí, sí. Me la voy a llevar pa' Puerto Rico. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso, así mismo fue así. El tipo dijo, el tipo dijo, no, 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 es que a mí no me tocan así, por eso el disco. Ese disco, Cinco Noches, ese disco lindísimo de ese tipo. Ay, ay, ay. Cuando han tirado yo, se quedó así, y miró pa' atrás, y dijo, perdón, me pusieron el disco. Claro, claramente, claramente. Maestro, vamos a entrar al patio, a la chachara, a la plebe. Yo a mi neya con la artillería. Ay, Dios mío, eso fue una experiencia, eso fue una experiencia. Tú sabes que yo vi una entrevista del toro en estos días. El toro. Mi hermano, Gerardo Díaz, sí. Y, tú sabes, yo comparto la idea de él, sí. Que dijo, ¿sabes lo que dijo el toro? Que una de las experiencias más funestas de su vida, fue haber pertenecido al eringo de... De Andujería. Sí. Yo me pregunto, yo mismo digo, me pregunto, ¿por qué el toro habrá dicho eso? Yo lo voy a dejar así en interrogación. En interrogación. Cuando yo lo vea, le preguntaré, porque no quiero ponerme a hacer juicio a priori. Yo supe una entrevista que vi el otro día ahí por internet, que a Jacqueline le entregaron la orquesta a la artillería. Ay, no tengo conocimiento de eso. Sí, eso es lo que vi en una entrevista que le hicieron. Pero yo creo que ella lo acabó usted el otro día. ¿A mí? La amada Jacqueline. Pero Jacqueline estaba con la orquesta de Joan Minaya. Sí, pero yo no tengo conocimiento de que ella me acabó, ¿no? Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Bueno, pero yo no lo vi. No, que yo lo voy a acabar usted porque es que... No me lo sabe mucho usted como una hija para mí. Claro, claro, claro. No, no, yo no creo, no. Bueno, no sé. Bueno, entonces, la artillería no era una de otras orquestas, como llámese Sergio Valga o Rosario, pero no era una orquesta que tenía un sabor que tenía... Mira, déjame decirte, yo siempre he dicho esto en todas mis entrevistas, de ya hermanos y amigos que me han entrevistado. Mira, la artillería fue una orquesta que tuvo una existencia de casi dos años, antes que yo la tomara. Y yo la tomé por preocupación de los dueños. Después de haber invertido una cantidad de dinero enorme y ver que el proyecto no prendía. Ya. Entonces, esto es verídico, porque la historia es que decida como son. Nunca diga falacias ni mentiras. Las cosas es que decida como son y como sucedieron siempre en la vida, para que usted pueda ser un hijo de Dios verdadero. Amén. Amén. Y yo no tenía ningún problema. Adjunto también a mi compadre Eugenio García, a los dos dueños. Eugenio, sí. Y que cuando era hasta que yo entré esa orquesta como socio. No como músico, no. Como socio, porque fue una de las proposiciones que yo puse en la mesa. Claro, claro. Es como socio. Porque mi primer... La primera impresión de esa orquesta fue acondicionar esa oficina que parecía un cañenero. Bueno, yo invertí 60 mil pesos en esa oficina que parecía un... Bueno, estaba en el Rómulo Betancourt. Ya. Y yo invertí 60 mil pesos de los niños. Ok. Eso está adecrito ahí. Bueno, cuando yo llego a un lugar, por ahí, por la autopista Huerta, cerca de la entrada de Moca, por ahí. Había un lugar que se llamaba La Tinaja, por ahí. Así que yo vi la orquesta. Y... Entonces, ¿cómo va a ser que hay 200 mesas y hay 50 parejas bailando? Y tú ves en la mesa la gente abotezando. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas, compadre. Hay problemas. De fondo y de fondo. En el sonido tenía mucho calismo. Claro. El mismo Jeffrey. Lo que pasa es que... Pero eran los arreglos. Ya. No me importa que lo haya hecho, ni me importa, no tengo que ver. Era parece que lo que estaba pasando en ese momento... No sintonizaba. No sintonizaba. No sintonizaba con el público. Exacto. Entonces, yo dije, no, 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 preparate. Porque todos seguían en ese entonces. La misma línea del equipo de Johnny Fernández. De Alex Bueno. Esa era la línea que estaba, que estaba más o menos... Que estaba comandando en esa época. Ya. O sea. Que pasa. Yo fui para el Cibajo adentro. Y yo fui para el Cibajo adentro. Y yo fui para el Cibajo adentro. Y ahí salen las vías y las pipas. Y las pipas. Y el cabazo va la puta. Y el cabazo de popo. Todo eso yo le pongo ahí. Todo eso. Con un sabor increíble. O sea que no es un secreto. Para los arreglos. Le impregne así el... El... Tu sabes como el... ¿Por qué se va entonces Miraya de la Orquesta de Anduvillería? Bueno. Eh... Más bien, tu sabes... Eh... Yo vi que se estaba formando una desorganización. Tu sabes. A punta, lo que estaba pasando. Y... Y tu sabes donde yo estoy. Honorablemente. Donde yo estoy siempre. Eh... Yo me he regido. Tu lo sabes, Fede. Una disciplina. Y... Disciplina. Y un respeto. Tanto para el que entre. Como para el que salga. Siempre. Y si. Mis órdenes son estas. Hay que cumplirlas. Ya. Ya. Simplemente por eso. Y sean los dueños de la Orquesta. Sea cualquier músico de la Orquesta. Que haya faltado a esa... A esa ley. A esa disciplina. Tienen que irse. Me voy yo. A esa persona. Claro. Y así. Y así. Y así. Así han recorrido los hechos de mi vida. Toda mi vida. Yo me voy de un lugar cuando veo que no está funcionando algo que... Que no es... Maestro. Hay algo que... Que a veces yo me quedo pensando. Porque yo... Si... Hay dos músicos. Dos artistas que yo conozco. Que es... Uno es Joan Minaya. Porque duré con él... Muchos años andando. Nosotros duramos como dos o tres años andando juntos. Todos los días. Comiendo juntos. Y nos vamos para la fiesta. Y otro es Benisa Dermi. Mi compadre Benisa Dermi. Que nosotros participamos con él en su orquesta y todo. Cuando hicimos la orquesta de yo a Miraya. Que buscamos a Adrienito Rodríguez. Que fue el que metió en el primer dinero. Después vino... Después vino Inmael Lugo y eso. Pero Adrienito fue que... No, 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 no. Yo cuando salí con mi orquesta yo salí solo. Exacto. No, después vino Inmael Lugo. Usted. Usted porque me aconsejo. Busca a buscar a Adrienito. Por ahí voy. Sí. Ahí voy. Yo a Miraya no tenía ni disco grabado. Sí, yo tenía ya. Pero, Juan, recuérdese que cuando debutó en Caribe Show. Debutó... Sí. Yo tenía perro buena allá. Recuérdese que el perro bueno era compulso al Dway. Al Dway, sí. Pero fue después. Yo no estaba con Adrienito todavía. No, no. No estaba con Adrienito. Y tampoco era borrachito. Tampoco yo no estaba con Adrienito. No, no. No estaba con Adrienito. Pero el debut... Fue que ha ido el show. Pero que fue antes de todo lo disco. Después te grabó. No. Yo había grabado ya. Recuérdese que el perro Juárez y el malecón fuimos al Dway y yo que no estábamos en el que. No, no, no. Fue, Fue. Piensa bien. Yo... Desde que yo salí de la artillería, yo tenía un centavo. Pero había cuánto? No había dinero. Y mi madre fue que me le pretó $70,000 pesos. Porque mi madre fue que me indujo. Me había produjo otro por eso porque... Claro. Yo tengo dinero ahora. Tú tienes tu nombre. Tú tienes tu... ¿Cuánto que tú necesitas? Mami, yo con $70,000 pesos lo hago. Toma, amigo. Tú me lo pagas después. ¿$70,000 pesos se arrancaba con una inquieta? Mira ayer. Pues sí. ¿Y a cómo era la fiesta? No. Para la grabación. Por eso te estoy diciendo. Ah, para la grabación, sí. Por eso te estoy diciendo que yo arranqué a grabar antes de... Pero sucedió una cosa. Inclusive hasta mi madre fue también. Ella fue. Ella fue. Pues le voy a recordar. Antes de que lo dico comenzara a sonar, Miraya debutó en Caribe Show. Ahí es donde yo vengo. Ah, ok. O sea, ninguna orquesta sin tener disco en la calle debuta. Yo tenía ya... El background. El background. Miraya es una persona que no necesita tener una orquesta para vivir porque es un músico, la verdad, que... Cada vez que se va a hacer una orquesta de cualquier tipo hay que buscarlo a él. Aunque sale tarenga, aunque sale salsa. Pero... Yo creo que... Que la... Cuando yo oigo a veces en Navidad que tocan el perro Juana, que tocan el borrachito... ¿Cuál es Navidad? Sí. Cuando tocan todo eso digo yo, no, no, no. Es que Miraya marcó. Marcó una época en que no todos músicos, hay muchos músicos, hay muchos orquesta, pero no todos tienen el carísimo y el ángel. Para tener discos sonando en la radio. Ah, sí, verdad. Por tocar fieta. No sé. Pero ellos yo tenía ya, sí, yo tenía... Yo tenía el pombo. Sí, sí, pero el pombo era de la artillería. Recuerde. Pues era mío. Ud. lo tocaba y lo grabó. Pero el que... Pero el que... Pero el que... Claro, pero el que estaba sonando en la radio. El primer tema... Es que te voy a dar datos y al público también. El primer tema... Oye, yo tenía ya en... En carpeta... El... El... La estructura ya de... La estructura, claro. Sí. Inclusive, el primer tema que yo le cedí a la artillería, que por eso fue que se comenzaron a sonar. Se sintió la diferencia de una vez. ¿El pombo? No. Fue la masajita. Ah, la masajita. La rosa por piel. Dice la vieja, me voy. No, no, no. Es el vieja, me voy. Es el vieja, me voy. Yo tengo yo en la caldera. Yo siempre quita el dolor que tengo yo en la... Uy, uy. Me dijo, padre, me voy volando. Me dijo, padre, me voy volando. Yo le digo, un hum. Un hum. Es el simado. Un bajo ahí. Ese es suyo. Sí, sí, mi padre. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Y por ahí. el gato y entonces y entonces se hizo ellos después que yo salí de la orquesta ellos siguieron atrás de mí y entonces yo recuerdo que una vez y claro yo no yo nací porque yo no había llegado a noticiar el desinformativo yo era tan famoso como después casi como el radio y que se devolvió gente con el debut de la orquesta un fenómeno un fenómeno lo que pasa es que yo a minaya en judul tenía una relación con esa gente con con josé carlos y compañeros y esa gente agarraron y le abarrotaron a san francisco de promoción no 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 también no es que cuando hablaba de san francisco había una identidad yo nací en de san cristóbal pero desde pequeño recién nacido mi madre me llevó para el llamado soy como la sociedad tú sabes nuestra sociedad fui un hijo natural después reconocido ya como es ya para entrar mucho en detalle pero gracias a dios me siento ser feliz y contento de ser un hijo de dios que es lo más importante amén amén por qué usted y eso lo que vamos a reclamarle aquí después que le estoy contando el carisma porque si hay uno que conoce su carisma soy yo que andaba con usted y yo decía guau por este hombre por qué decide abandonar el negocio o sea no estamos hablando de tocar con una orquesta ni de acción al reglo no el negocio de ser el empresario que tengo mi orquesta como por ejemplo Quirito Quirito nunca ha dejado de ser el dueño de su orquesta de otra orquesta quizá usted no consiguiera los recursos pero usted qué empresarios no hubieran metido en aquello tiempo y yo a minaya por qué minaya decide abandonar todo y solamente bueno yo te voy a responder hay una situación marcada en la vida que tu sabes por esto es un currismo ya tu sabes llega un momento en que tu sabes nos tiene que abdicar pero a todos los amigos televidentes y a todos los amigos que están viendo este programa yo tengo algo en cartel no puedo decir ahora porque ya usted tiene su proyecto yo tengo algo yo no tengo un proyecto yo tengo varios proyectos pero me acuerdo ese maestro que ya usted no necesita una orquesta porque ahora es online ahora usted hace 6 músicos y el maestro ahí tocando y hace un live y es lo mismo mira la gente no es muy difícil que sea que se adapta a eso si pero ya están adaptados porque el problema es que hay lo malo cogeron la rienda del mundo la industria del entretenimiento no sé si en júpiter el martes o en veneno pero aquí en la tierra todo lo que sube baja todo lo que sube baja todo tiene su final todo tiene su final verdad que sí o sea que tranquilo que las cosas van bien paulatinamente entonces hay un proyecto entonces ¿cómo está la industria del entretenimiento? nulo eso sí es verdad sí nosotros hemos pasado por hemos pasado por un un letargo tan grande todos los artistas todos ustedes también no todos todo lo que es la industria del entretenimiento la música y todo lo que es pero no obstante eso seguimos agrado de dios y tenemos la fe y la certeza de que esto va a pasar claro lo que no podemos desesperar y lo que dios nos da hay que recibirlo con agrado y con mucho amor tú sabes esto no se queda ahí todavía esto va a seguir esto va a seguir esto va a seguir tranquilo no nos podemos desesperar eso es lo único lo importante es que entendamos que al final de cuentas todo va a terminar de nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues tú vas a tener 100 mil millones pero ven acá Feria adelante tú 100 mil millones de dólares para que tú quieras más dinero por favor no porque hay gente que tiene eso hay gente que tiene eso sí y está afagando y está afagando por tener más claro hay gente que tiene eso aquí hay dominicanos que yo le vi que tienen eh 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 100 mil millones de pesos dominicanos tú revisas los amigos aquellos ah bueno todos son todos son mil mil doscientos mil trescientos no voy a mencionar nombre no voy a mencionar entonces podemos recibir la sorpresa de Joan Miguel y su orquesta muy pronto muy pronto muy pronto lo que pasa es déjeme decirle algo maestro yo recuerdo usted formó su orquesta los músicos de esa orquesta los músicos de esa orquesta eran eh Brantain eran músico número uno ahí estaba el tamború que después se convirtió en un fenómeno ahí estaba Bob Robert que es uno de los mejores pianistas de este país si si usted se ponía a ver la orquesta que usted tenía pero yo creo que usted tenía a Valdez en el piano después a Juan Valdez eh no al hermano al hermanito al más chiquito creo que sí pero tú sabes que lo que pasa es que yo siempre me he preocupado todos esos días yo soy por hoy y yo me agradece mucho claro por la pedagogía si tú vienes y entras y yo veo que tú tienes condiciones pues yo lo que hago es empujarte ayudarte ya no coge mucho que tú entras ah no 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 que sale esa camiseta si eso no se nota no espérete tiene tiempo tú lo coges y lo entonces otra cosa maestro eh que usted no es no tiene la voz de de alguien bueno pero usted tiene un swing que cuando cuando te hace un disco jajajaj con su voz con su voz de y todo y todo y entonces ese swing esta horrible soledad me está haciendo tanto mal que manera de sufrir que manera de tomar solo con esta botella intento olvidar y cuando estoy bien borracho más de ella puede acordar que se fue cantinero mas silicona ay 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 usted compuso la cantita he recibido una carta de la reglista pero el arreglo de fernando he recibido una carta tuya no cuidamos nuestros nuestros talentos nuestros valores porque cuando hablamos de músicos como usted estamos hablando de gente que la gente lo va a velar en el futuro porque cada día más se distorsiona ya no aparecen orquestas de salsa como la salta como son que está que existían en puerto los músicos brinca no son buenos se transportaron se transportaron de merengueros a salseros porque antes un congüero un congüero de salseros usted tenía de busca como congüero y rebusca era especialista tocando salsa y aunque él tocaba entonces tenía de busca porque ustedes ya no lo necesito ahí para que porque ese swing de rebusca lo necesitamos entonces qué pasó que todos los otros músicos comenzaron a coger el swing de la salsa yo recuerdo que hasta los pianistas me decía el metro robert que en el piano hincha paleteo que no lo tienen todos los pianistas en la salsa y que lo tenía el metro del disco sosa sí entonces todos los músicos ya tocan salsa sí sí todos los pianistas ahora mismo estamos el músico tiene que estar entrapado con todos los ritmos y además tenemos internet ya que antes los muchachos por ejemplo mira cuando yo llego aquí al país que yo vengo de europa yo me encuentro aquí con un trombonistas como marco valor es el mismo el mismo martín el hermano de fernando sí pero le grababa los trombones pero que tú le puedes preguntar a ellos mismos los primeros discos de música de verdad el trombón yo se los regalé a ellos los libros 78 no 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 me en mucho atrás claro porque nosotros si grabamos y con 45 ¿Cuál era el reparto del Perrugana que usted no se acuerda? El Borrachito. Esa era una estrategia que utilizaban los músicos. Le metían un bico pegado y le metían el reparto. Yo recuerdo que el Borrachito lo grabamos después. Usted no tocaba en la fiesta. Mi hermano y mi amigo Gerardo Díaz, como estaba con los artilleros, Habló con doña... ¿Cómo se llamaba ella? La que era del espectáculo público. Tenía Zaira. Y me hizo que me supongan en el tema. Y yo le cambié la letra. Después de Guadal Navidad. Es el que suena. Entonces, tuve dos temas sonando. A la vez. 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 ¿Tocaron? No, no, no. ¿Y qué podíamos que tocamos como 42? Sí, se tocaron mucho. ¿Como 42 tocamos, pues? Eso es lo que yo estoy diciendo. Que el carisma... Es más de tres que usted es carismático. 42 tocamos con las tibiales. Sí, sí. Y Adrenito, bueno, te espero que esté en gloria. Sí, él era pastor. Terminó siendo pastor. Terminó... Oh... Sí, él era pastor mío, Adrenito. Después, porque nunca nos desabaltábamos. El pastor Adriano Rodríguez. Es más que un hermano. Murió. Ya tú sabes. O sea, murió ciego. ¿Él tenía complicaciones? No, él se quedó ciego en última hora. Ciego y cojo. O sea, Satanás lo atacó. El enemigo existe. Y de muy mala manera. Sí, 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 sí. Claro. Hay que estar con la puerta cerrada a tu tiempo. Con la puerta cerrada a tu tiempo. Seguro. Igual chavo como dicen los americanos. Maestro, no... El carisma usted lo tiene igualito. Lo que pasa es que usted... Decidió coger la vida fácil. Yo hago que arreglo. Toco con una orqueta que me llamen. Porque... Le llamo a Miriam Cruz. Toco con ella. Me llama... Porque usted tiene la virtud de que... Todo el mundo quiere tener un tron bonita como yo. Mira ahí ahí. Pero, ¿usted no lo paga igual que a los otros músicos? Es bueno, no sé. Porque yo nunca... ¿Usted ve? Te averiguando... Yo nunca averiguando cuánto le paga a nadie ahí. Porque eso sería una... Es antiético eso. Tú sabes. Claro. Yo cobro tanto. ¿Cuánto tanto? Sí. A veces tú andas en una orqueta que paga más aquel que te paga a ti. No hay ningún problema. Eso es donde pago el... Existe maestro ya para concluir. Para concluir la idea. Sí, sí. Para seguir tratando. Este último me está cortando los ojos. Y es el mismo tron bon maestro de antes. No, yo tengo otro. Es el mismo tron bon maestro de antes. Este otro. Con ese raro que te tocaba. Este me lo regaló mi hermano y mi amigo. Dionisio Constanzo. Ese es uno de mis mejores amigos. Existen... Oye bien. Dionisio Constanzo me regaló ese... ¿Quién es Dionisio Constanzo? Un hermano mío. Un amigo mío. Ya, ya, ya. Ilustre. Ah. Ese es uno de mis mejores amigos. Matro, desde la antigüedad... Pero tengo el mío. Por si acaso. Por si acaso. Claro. Que los músicos a veces empeñan las cosas solas. No hay su. No, no, no. Lo que está hablando es de usted. Le pongo la cruz por repos tú. Tú te vayas yo, no vayas tú. Había un músico. Había un músico que iba a la compraventa y decía. Oye, dámelo de siempre. Porque ya él llevaba el estuche solo. Solo. Con uno adentro. Con uno adentro. Y el tipo cogía el estuche. Maestro, desde que estoy bregando con músicos. Porque tenemos mucho tiempo bregando. He escuchado. Que... Que hay músicos famosos incluso. Que hacen... Que hacen simulacro. O sea, que los que están tocando... Y ellos están tocando trompeta. Piano. ¿Eso es verdad? Sí, sí, es verdad. Es verdad, sí. ¿Y hacen simulacro? Sí, es verdad. Gente que nos van a mencionar el nombre por... No, no, es verdad. Hay músicos que cuando no... Eh... Bueno, es una curada, sí. Si llegan a primera vista. ¿Tú sabes? Claro. Sí, pero yo estoy hablando de gente que son famosos. Sí, pero yo estoy hablando de gente que son famosos. Con fluidez. Porque a mí me aplican de músicos que... No, no, no. Si el músico tiene su... Ya su... Su... Con orquesta y todo. Su repertorio montado ya. Que dicen que... No existe eso, no. Dicen que... A veces tú estás así cansado, sí. Eso es otra. Eso... Tú estás cansado y pones otro que haga lo... No, no. Es otra... Otra... Otra vertiente. Si tú estás cansado. A veces tú le dices... A ver, cógelo tú. Entonces si somos... Pero así te lo simulacro. Es así te lo simulacro. Claro, claro. Entonces el equipo que están tocando... O eh... Un pasaje musical. Y lo... Lo obvian y después entran en el otro. Así. Claro. Eso sucede. Eso es natural. Porque no somos de hierro. Si lo llama... Eh... Jacqueline para que forme la artillería del nuevo. Porque ya la dueña... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Por favor, no. ¿Ya la dueña de la artillería? No, no, no. Ay, no, artillería, no, por favor. Ay, ya, ya, ya. Eso pasó. No, y no solamente eso, sino que la artillería es para fiesta. Para baile. No, no, no. Ya, eso pasó, ya. Eso es... Acá te voy a decir algo. Y quiero que el público me entienda esto. Dice el amén. Eh... El único... El único... El único... Ser humano... Que bajó a esta tierra, siendo humano. El Hijo de Dios, Jesús. Fue Jesús. Ese fue el único que vivió muerto. Ja, 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 ja. Señores. Ay, 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 ay. Para vivir muerto. Señores. Yo no soy Jesucristo para vivir muerto. Yo no soy Jesucristo para vivir muerto. Señores, el perseguidor... Atacando. Atacando y... Aquí el perseguidor. Sí, aquí el perseguidor. De perseguidor a perseguidor. Así es que ya ustedes saben. Vamos a meter un chiste de uno de los discos que menciona. El perseguidor. Lo voy a meter. Porque usted viene con su arqueta. Ya tenemos que ir metiendo el perfil del perseguidor. Usted no va a quitar su nombre. Ni yo tampoco. Entonces haremos dos perseguidores. Ja, ja, ja. Eh... Me da mucho placer compartir con Minaya. Duramos un tiempo largo andando juntos todos los días. ¿Cuándo bebíamos? Él no lo bebe. No, no, no. ¿Cuándo bebíamos? Porque era... De veces cuando yo comparto una copa de vino con alguien así. Sí, sí, sí. Ingeríamos estílico como dice un amigo mío. Sí, sí, sí. Y nos bebíamos hasta la botella. Bueno, de hecho, que... ¿Tú te acuerdas? Tú... Tú... Así cuando hicimos el... El video de Borrachito. Bueno, claro. Yo no estaba ahí. Yo fui allá en el patio riquillo. Borracho de verdad. Borracho de verdad. Claro. Es que cuando se grabó Borrachito. Yo estaba ahí. Cuando se grabó en el estudio. Porque Borrachito tenía la cara delítica. De que usted lo hacía en la fiesta sin... Sin estar sonando en la radio. Y se vaciaban en el estudio. ¡Ah! ¿Tú te acuerdas que en ese entonces... Perdón, para que tú me vas a despedir ya. ¿Tú te acuerdas que nosotros... Hacíamos que... Que... Eh... Tomábamos la temperatura. Sí. Para ver si... Para ver cómo es la reacción de las... Es... El Borrachito. El Borrachito se tocó mucho. Mucha fiesta. Es una fiesta fuerte. Es una vez que tocábamos. ¿Tú te acuerdas? Es más. El Borrachito duró casi un año. Porque nosotros tocábamos una Navidad. Muchos de Borrachitos sin estar grabados. Y en la otra Navidad fue que usted lo... 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 Lo grabó. Y ahí... Faltando unos cinco meses para la otra Navidad. Y en esa Navidad yo recuerdo que fue en el canal. No... Si usted... ¿Usted hace el yo grabé? ¿El Borrachito? El Perro Juana fue el tema que yo grabé. El Perro Juana. Y segundo fue Borrachito. Sí. Sí, sí. Y ahí entré con Adriánito una vez. Fue Borrachito fue cuando yo entré con Adriánito. Con Adriánito. Con Adriánito. Yo... Yo fui que lo llevé ahí. Sí, seguro. Una vez... Estamos... En una fiesta... En la Testil de Lumines. Yo creo que era. ¿Ah, allí? Estaba Jacqueline. Sí, sí. Comenzaban a tirarle... ¡Ay, pobre muchacha! Y yo le digo... ¡Mira! ¡Por favor! No, así no. Así no. Por favor. Así no. Y el tipo tirándole hielito. Y vale. Sí, porque en esa época... Sí. Era malo. Oye... No, pero yo nunca había oído tantos tiros en mi vida. Y yo le dije... Y mi muchacha... Y la tiré así... La tiró para arriba. La tiré por... Por ahí. A las dos. Sí, a las dos. Porque estaba a laurita cuando era así. Sí, la tiré a las dos por ahí. Hombre. No, no, no. Eso fue... No, eso fue porque... No, eso fue porque... Si, pero si son anécdotas, fueron así. O porque... Como yo usaba siempre su... Su estupe. Sí, sí, sí. Pero a Jacqueline le gustaba esa vaina. Ella se disfrutaba los tiroteos. Esta muchachita era... Era... No la he visto. Yo la vi en Nueva York una vez. Hace dos años. Le había una entrevista. La tengo que buscar. La pasada. Me dijeron que ella dijo algo. No sé. Eso fue lo que a mí me dijeron. Que ella dijo algo. Algo de... De usted. No, no sé. Pero no tiene motivo. Porque después de la artillería ella tocó. Sí, claro. Yo te voy a decir honorablemente, Freddy. Yo soy una persona que no salgo de mi casa. Ya. Yo voy mucho. Tú sabes. Ahí en mi trabajo. Ahí en mi trabajo. Ahí en mi trabajo. Que cuando estamos jóvenes salimos con vagabunda de la fiesta. Pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Ya. Tú sabes. Yo estoy en el camino del Señor. Ay. Y... Ya usted está yendo a la iglesia. Sí, claro. Pero maestro. Y me alegre. Porque usted es un intelectual. Claro, claro. Cuando los intelectuales se convencen a sí mismos. Inclusive yo estoy haciendo una solución cristiana para unas personas. No, no, eso es el nombre. Ya. Y... Sinceramente... Es que estamos en los últimos tiempos. Es lo más lindo, lo más bello que puede tener ser humano. Tenerle a Dios en su corazón. No, yo tengo diez años ya en el momento. Amén. Amén, gloria a Dios. Claro. Sinceramente sí. Entonces... Esas son cosas que... Si tú me tiras... Bueno, yo te... Si tú me tiras... Como dicen... Tú me tiras sangre. Yo te tiro... No, no, ella... Yo te tiro... Yo te tiro bendiciones. Claro. Yo te lo completé. No, a lo mejor... A lo mejor ella le tiró porque viene con la artillería y quiere... No, no, no. Mira que es lo que pasa. Mira, mira. Hay algo fundamental, Felipe Reitero. Mira. La historia... Está plasmada por hechos. Y los hechos... Usted tiene que decirlo tal y como ocurrieron. Por los ojos. Usted no puede soslayar y puede pintar las cosas como no sucedieron. Sucidieron así, de tal y tal forma. Ahora, si aquella persona o tal cual persona... Eh... Le hierve su... Su integridad en ese momento. Pero ya pasó eso. ¿Te lo hizo? ¿Qué tú quieres? Ya, ya. Si tú fuiste ladrón... Ahora, yo nunca he visto a un... Un... Un espajaro. Sí. No, porque es un espíritu muy peligroso. Es un espíritu muy peligroso. Es un espíritu muy peligroso. Pero... El ladrón... El ladrón... Bueno... No, el ladrón... El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz. Los ladrones se reviven. Entonces... Entonces... Si los hechos ocurrieron así... De tal y tal forma... Yo no puedo ser trivial y puedo manipular las cosas. Decir que hay cosas que no son. Claro. Entonces... Ahora, hay personas que les duele... ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo sucedieron las...? ¿Tú sabes? ¿La voz del maestro... Para cantar cuando sale? ¿Canta lítida? Oh. Pues ya la escuché ahora. ¿Por lítida y morita? No, porque... Es que... Es que a la... A la... A los músicos se les cae la voz. Y a los... No. El compadre de nosotros, Anthony... Ya... La voz del... No, no, yo. Debo la voz suya. Te morí. No, no. Lo escuché. Ajá. Y el persevisor con potencia sigue... ¡Atacando! Señores, hasta aquí... El perseguidor con el perseguidor. Ese es el verdadero perseguidor... Que yo le robé... El perseguidor. Bendiciones. Bendiciones.